¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Es hora de que mi madre te conozca. Le vas a caer bien, ya lo verás. Pues... ¡Corte! ¿Pero tú estás seguro de que quieres hacer esto? ¿Pero tú estás seguro de que quieres hacer esto? Creo que no he estado tan seguro de algo en toda mi vida. ¿Sabes? Es hora de que mi madre te conozca. Te vas a caer bien, ya lo verás. Pero tómatelo con calma. ¡Corte! ¡Joder, menudo desastre! Es que no me gusta nada. Queda muy... muy gay. ¿Alguien te ha visto mi peluca? ¿Todo preparados? Bueno, chicos, vamos muy ajustados de tiempo. Deberíamos haber acabado de rodar esta secuencia sin ya más de cuatro horas y hoy no hemos empezado. No encuentro mi peluca. ¡Un poco de silencio, por favor! ¿Que no encuentro mi peluca? ¡Silencio! ¡Me sepas posible! ¡Silencio! ¿Alguien ha encontrado la peluca de Rosa? Hace un momento estaba solo en la cabeza y ahora no está. Va. Pues venga, rápido. Conseguir otra o es que vamos a perder otro día de rodaje. ¿Ya me das como una encuerda? Por favor, Rosa, déjalo ya. Lo nuestro terminó, ¿vale? ¡Joder, esto es un desastre, eh! Pero bueno, ¿esto qué es? La otra era morena. O sea que si ha tenido el pelillo sin enterarme. Bueno, sea como sea, pero vamos a rodar. Bueno, vamos a... ¡Vamos a rodar! ¡Peruca, deprisa! Bueno, vamos a rodar. ¡Silencio! ¡Se rueda! Grabando. Dos, uno, primera. ¡Acción! Que me hayas parido no te da derecho a controlarme. Si no te he importado nunca, joder. No me vengas ahora con ese falso instinto maternal que voy a vomitar. ¡Ay, hija, por favor! No me gusta que seas tan dura conmigo. ¿De dónde has aprendido esos modales? Yo entiendo que no me vas a perdonar nunca que te dejaré abandonada en el reformatorio. pero al menos tienes que tenerme un respeto que aún soy tu padre. ¡Corte! ¡Corte! ¿Tu padre? Rosa, ¿cuándo te has cambiado a tu de sexo? Uf, yo no sé si te descansa. Pero bueno, Rosa, ¿tú quieres terminar la película? Pues claro que quiero, Jacobo. Sí, pero ¿conmigo? Porque, vamos, tus manías me están volviendo loco. Yo no tengo manías. Además, a ver si te estudia el guión. Porque lo del reformatorio te lo has inventado, guapa. Un orfanato no es un reformatorio. ¿Qué pasa? ¿Que yo soy aquí la única que se equivoca? Joder, que te estoy hablando a ti. Deja a los demás tranquilos y ciñete al guión. A ver, ¿a quién tenemos? Te diré a quién no tenemos, que acabamos antes. Candela no puede porque está rodando en Italia. Y de Victoria quiero que te olvides porque hasta el próximo año no quiero robar. ¿Y Carmen? Carmen, imposible, cariño. ¿Está con la gira esta de quien llame a Virginia Woolf? Hombre, tengo una tal Carmen, una Carmen pescador, ¿no? Que a mí me encanta. Tiene una mirada alucinante, es guapísima. Es una chica que yo he visto en un corto, ¿sabes? Y da muy bien, me gusta, es fresca. ¿Puede servir? Bueno, pues llámala. Queda con ella para mañana. Yo, ¿qué te dan? Ayuda, ¿no? Ayuda. 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 Ayuda.